Muy bien, nos vamos a meter una vez más aquí en Ahora Litoral en el mundo de la calisteña, esta disciplina que, sin lugar a dudas, ha llegado para quedarse en Paraná. Y vaya, si ha llegado para quedarse, se viene un nacional con un toque internacional, Federico Lose, instructor de esta disciplina. ¿Cómo andamos? Y Giovanni, alumno del centro de entrenamiento que tienen ustedes. Bueno, ¿de qué se trata lo que vamos a tener en Paraná? 8, 9 y 10 de diciembre. Exactamente. ¿Estamos en lo correcto? Exactamente, Andrés, estás en lo correcto. Estamos organizando un torneo nacional de calisteña, como vos bien decís, con un poco de color internacional, porque tenemos la alegría de que nos visitan atletas de otras localidades, de países limítrofes, como por ejemplo viene gente de Asunción, de Paraguay, de Salto, de Montevideo, del lado de Uruguay. Así que una propuesta más que interesante. Excelente. ¿Por qué sentís esto que estoy diciendo yo, o al menos es mi sentimiento, de acuerdo con los profes, instructores que he hablado de calisteña, que es una disciplina que ha llegado para quedarse? Hay mucha gente que hoy está practicando calisteña, en distintos lugares, lógicamente. Bien. El tema que pasa con la calisteña es que es una disciplina que se adecua muy bien al resto de los deportes. Bien. Entonces nos encontramos por ahí con deportistas que lo utilizan como una herramienta para fortalecerse aún más. O también nos encontramos con gente que simplemente la utiliza para generar movimiento, para trabajar la parte de balance, la parte de equilibrio, la parte de fuerza, de coordinación. Creo que está bueno porque nos enseña a utilizar por ahí nuestro medio de transporte, que es nuestro cuerpo. Y por eso la gente se está como encariñando o generando una relación con este deporte. Esa es la característica fundamental. Exacto. Uno trabaja con su propio peso. Exactamente. El peso de su cuerpo. Es casi que no utilizamos elementos externos. Por ahí sí podemos utilizar ayuda, como por ejemplo en este caso que trajimos unas paralelas. Esto es paralelas. Bien. Exacto. La idea de la calistenia un poco es promover el uso de tu propio cuerpo, bien, para poder entrenar. Sin cargas externas, como lo harías por ahí en un gimnasio, con alguna pesa o demás. A ver, vuelvo al nacional, con toque internacional que vamos a tener. ¿Dónde va a ser horarios? Bien. El evento lo vamos a realizar en el campus de la Escuela Santa Teresita. En Santa Teresita, bien ahí. Exacto. La idea es hacer un campamento deportivo que dura los tres días. Inicia el 8 de diciembre con una recepción para los atletas, donde vamos a estar dando unos talleres, algunas capacitaciones y demás. Va a estar abierto al público para que la gente pueda ir a poner un ingreso y ya presentarse, conocer atletas, jueces y demás de carácter internacional. Y después lo que vamos a desarrollar es el día sábado una competencia de freestyle. La competencia de freestyle. ¿Libre? Exacto. Es más que nada por ahí pruebas acrobáticas, como veríamos en gimnasia deportiva. También una parte de fuerza, como él va a hacer ahora en breve una demostración. Y ya lo que sería el día domingo, la competencia de ejercicios básicos. Por ahí de los ejercicios más conocidos, como puede ser una dominada, puede llegar a ser algún fondo, por ejemplo, en paralelas o demás. Ahí está. Tenemos distintas modalidades, digamos, para competir. Bien, bien ahí. ¿Y cuánta gente más o menos esperan para esos tres días? Y mirá, atletas ahora actualmente tenemos inscriptos 50. Bien, que eso es un número interesante. Imagino que se han anotado los centros de entrenamiento de parácter. Paraná, Santa Fe seguramente se ha acercado también. Y bueno, el interior de la provincia, ¿no? Bueno, a nivel nacional tenemos alcance. Por ejemplo, lo que es provincia de Entre Ríos, provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Viene gente de Tucumán también, de Córdoba. Y tenemos un alcance bastante grande que para nosotros es muy importante, que es la provincia de Chubut. Mirá, qué bueno. Sí, que es una distancia interesante. Sí, claro, claro. Y que gente de aquí al lado quiera venir a participar acá nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Giovanni, ¿cómo andamos, querido? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo perfecto? ¿Hace cuánto que llegaste al mundo de la calistenia? ¿Y por qué te enganchaste? Contame tu experiencia. Y yo arranqué más o menos hace tres años y medio. ¿Tres años y medio? Aproximadamente. Sí. Y me invitaron unos amigos, hay unas barras que hay en el avión, no sé si hay por el acceso. Sí, 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 sí. Y ahí aprendí, arrancamos. Te copaste. Sí. Y ya más o menos hice como tres meses de lo que son básicos, que es con lo que arrancás fondos, dominada, hasta que conocí lo que es el mundo de los estáticos. Claro. Que es más o menos lo que voy a demostrar ahora. Lo que vas a demostrar ahora. Exacto. ¿Qué clase de atleta es este Giovanni? Lo has traído con nosotros. Y Giovanni no es por nada que me vino a acompañar, sino que va a ser futuro campeón nacional y capaz que un poquito más lejos todavía. Grabame esto, Néstor. Esto va a quedar grabado. Grabame esto. Sí o sí. Ya le estamos poniendo la vara bastante alto. Ya te metieron la mochila en el lomo, ¿no? Giovanni, aparte de ser alumno, amigo mío y demás, me ha acompañado mucho en el tema de mi carrera deportiva, tanto como instructor, como atleta. Bien. Hemos viajado por toda Argentina. ¿Seguís compitiendo? Sí, yo sigo compitiendo actualmente. En esta etapa, este año principalmente, he estado con varios proyectos y tengo un poco abandonado ese tema, pero el año que viene retomo de vuelta. Y yo, si no me falla la memoria, no quiero quedar por ahí mal con los otros gimnasios, me parece que es el primer torneo nacional que llega a Paraná. Y más con un toque internacional, de eso estoy seguro. Acá en la ciudad es el primer torneo de esta magnitud. Bien, se han hecho por ahí, inclusive yo he hecho, eventos más chicos, bien con menor convocatoria solamente para la ciudad. Sí. Pero de carácter internacional, inclusive con un respaldo, es el primero que se hace. Las veo con carita de cumbia. Las chicas, pues yo sé lo que están pensando al ver estas paralelas. Claro, ¿qué quieren? No que demuestre Giovanni, sino que yo me animo a hacer algo. Yo lo único que les voy a hacer es esto. Mirá cómo preparan los teléfonos. Ya está, ya está. Un videito para redes. Porque ya hice calisteña en vivo, pero con paralelas más altas. Bien. Y la verdad que arranqué frío y me tiró. Bien. Me tiró todo. Calentá los hombros, los hombros, por favor. No, vamos a... No te vas a descargar, eh. Vamos a meter unas flexiones, aunque sea. Vamos, vamos a meter esa flexión. Corregime, está bien hecha. Sí, muy bien la postura. Es muy buena técnica, eh. La verdad, bien alinear la cadera todo. Muy bien. No, vamos a fundir la nave. Cinco voy. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. ¿Cuánto va a hacer? Paro en doce porque podría estar hasta treinta y siete. Chicos, qué calor. Déjenme el aire. Y ahora... Ahora lo quiero a Giovanni, que es el profesional en esto, que va a ser el futuro campeón nacional. Y eso es todo lo que vas a hacer. ¿Y qué más querés que haga? Y no sé. ¿Qué vas a hacer para hacer... ¿Qué más querés que haga? Sí, por favor. Bueno, pará. Lo vemos a Giovanni y vemos. Giovanni, a ver, vos si querés, Fede, anda contando qué va haciendo Giovanni. Cuidado la pantalla. Ahora, Giovanni... Lo que quieras hacer. No te desnudes, Giovanni, en serio, porque me obligás a mí también. No. Ahí va. ¿Por qué se entrena sin zapatillas? A ver, ¿qué onda? Más que nada por una cuestión... ¿Es por el peso o por comodidad? Por una cuestión de equilibrio, primero, por una cuestión de peso, pero más allá por una cuestión de extensión del pie, ¿bien? Perfecto. Si vos tratás de extender el pie con la zapatilla puesta, está un poco reducida esa movilidad. No sé si habrás prestado atención por ir en gimnasia deportiva o el tema del ballet, lo mismo, la forma. Esto es muy importante para poder bloquear todo el tren inferior y no descompensar. Ahí está. ¿Y cuando se compite también se hace en medias o descalzo? Se hace descalzo en medias o de zapatillas. Eso va a la opción de la treta. Exacto. Giovanni, adelante. Ahora lo que va a hacer Giovanni es una muestra de elementos estáticos. Me había pesado todavía y ya... A ver. ¡Uh! ¡No! ¡No, en serio! ¿Y está...? ¿Qué está haciendo Fede? Ahí acaba de hacer una full planche. Fue el primer elemento que quedó alineado por el suelo. Ah, pero es crack. Subió a vertical. ¡No! Y ahora está haciendo vertical a un brazo. ¡Uf! Va a volver a bajar a posición de plancha, esta vez en strade. Significa la apertura. Un animal. ¡Uh! Mirá cuánto aguanta estando suspendido en el aire. Exacto. Qué fuerza de brazos, ¿no? Y técnica. Esta parte corresponde a la parte estática, más que nada. Me voy, chicas. A ver esa. ¡Chau, chau! Ah, esa hice la vez pasada. ¿Se acuerdan? Y me tiró todo. Sí, sí. La logré hacer, pero me mató. Te mató. No, me mató. Me mató. Me mató. ¿Qué tenés? Fuerza abdominal, brazos, piernas. Fuerza de hombro. Hombro. Principalmente todas las palancas ejecutan en Colombia. Viejo, impresionante, ¿eh? Che, fuerte aplauso para Giovanni. Muy bien. ¿Qué edad tiene Giovanni? 18 añitos, claro. Yo también me animaría a decir que va a ser el futuro campeón nacional. Es el futuro de la calistenia. 18 contra 22. Una criaturita. ¿Qué más se puede hacer acá? ¿Se puede hacer algo más o es eso? Esto en realidad es más que nada la parte estática. Sí, uno se puede. Por ejemplo, yo llevo unos mates de gimnasio y... Bueno, chicos... Y te podés sentar ahí. Pásamelo, fachá. Pásamelo. Puedes sentarte compartido. A ver. Ay, dale, dale. Pero dale, si sos famoso también. Esto se puede hacer, nada. Esto es una falta de respeto. Nunca visto igual en el mundo de la calistenia que un tipo se sienta a tomar mate. No, claro que sí. El mate es parte del calisténico. Sí o sí. Ah, mirá, todo un tato ahí, todo un tato. Sí, sí, sí. La verdad que es impresionante. ¿Cuánto más o menos un atleta, en el caso de Giovanni, de los más pro, ocupa de entrenamiento? En entrenamiento. Sí. Y mirá, nosotros... ¿Cómo se dividen los entrenamientos de calistenia? Para que te des una idea, los entrenamientos van de cuatro a seis veces por semana. Cuatro a seis veces por semana. Dependiendo la treta, ok, y los periodos de descanso que quiera tener. Y las horas de entrenamiento van aproximadamente de dos a cuatro horas, dependiendo justamente de la etapa en la que se encuentre. Bien. Por ahí nos podemos desarrollar etapas más de fuerza, en las cuales vamos a exigirnos un poquito más. O podemos tener por ahí periodos de descargas previos a las competencias, en el cual bajamos nuestro volumen de entrenamiento. Vamos a buscar un equilibrio. Veo que las chicas están muy compenetradas con la nota y tienen preguntas para hacer las chicas también. Sí, no, quería preguntarte por el tema de las mujeres, porque hemos visto... Yo he visto muchas chicas, pero no sé si este es un deporte tan adepto a las chicas. Sí, aquí vinieron chicas, que fueron a representar a Paraná y entrar a Dios a nivel nacional. Exacto. No me acuerdo los nombres, ahora esperan venir mujeres. Sí. Claro, por la fuerza que hay que tener también, ¿no? Me parece como... Claro. No sé, si es lo mismo o no es lo mismo. ¿Hay diferencia o lo mismo? Bueno, por ejemplo, yo en mi caso, justo con algunas imágenes que ustedes están pasando, son de un evento que realizamos acá en la ciudad y pueden ver que hay imágenes de algunas chicas. Yo trabajo mucho lo que es la parte de movilidad y de equilibrio en la mujer para compensar un poco por ahí lo que por genética se conoce como diferencia de fuerza, viene entre el hombre y la mujer, pero que la mujer muy bien puede compensarlo con movilidad, ¿bien? Esta movilidad permite generar ciertos rangos de movimientos que al hombre se le dificulta, por ejemplo, para generar un empuje o para generar una atracción, que la idea es potenciar eso para poder desarrollar la parte competitiva a nivel femenino. Claro. Por ejemplo, en esta competencia nosotros vamos a implementar dos categorías femeninas, ¿bien? Una es intermedio y otra es avanzada, ya que a nivel nacional, si bien la convocatoria es principalmente masculina, hoy en día nos encontramos con que hay muchas mujeres que están apostando al deporte y que se están desarrollando plenamente sin ningún inconveniente. ¿Vos sabés que los viernes, qué pena nos unieron los viernes, porque los viernes estamos tratando de hacer desafíos entre todos nosotros físicos, ¿viste? Bien. No tienen esta exigencia, pero yo las hubiera llamado a las dos, a Susana y a Paola, y las hubiera desafiado solamente a flexiones de brazo. Solamente a la flexión. No, sí, a las flexiones nos reanimamos, olvidate. ¿Se animan? ¿Es qué? Bueno, si quieren hacemos móvil y antes de la pausa a ver quién tira más flexiones de brazo entre las dos. ¿Se animan o no? Sí, no es mi fuerte el brazo. Listo, hecho, hecho. Bueno, le hago la última, Fede, agradeciéndole la presencia, que me aguante un ratito con las paralelas. Dale, perfecto. Objetivo, ¿qué te vas a proponer para este nacional? Bien. Sí, Susana, sí, vas a venir a esa parte. ¿Por qué? Es televisión. La idea de este nacional es generar una convocatoria, primero que nada, para todos los atletas. Y difundir también, ¿no? Exacto. Y seguir difundiendo el deporte. Está bueno. Nosotros acá estamos generando mucho movimiento, no sé si habrán visto, pero en el Thompson armamos un parque, un parque de uso público. Estuvimos, mandamos a nuestro atleta, ahí, Lissandra Dieter, que se colgaba. Exacto. La idea es seguir promoviendo. La idea es seguir promoviendo el deporte. Está bárbaro. ¿Van a estar ahí también? Sí, exactamente, dando clases. Ya estamos actualmente de 17 a 22 horas, de lunes a viernes, todos los días. Y la idea es seguir promoviendo un poquito, ¿viste?, todo el deporte, tanto a nivel competitivo como a nivel público, más que nada. Giovanni Crack, impresionante lo que acabas de hacer. Tremendo. Fede éxitos y lógicamente vamos a estar ese día de la competencia, nos vamos a dar una vuelta por la Santa Teresita. De 10 horas. Quédense un ratito, vamos al móvil y las chicas luego vienen al desafío antes de la pausa. Susana está recontenta con el desafío. Nosotros vamos a más información. ¿Dónde? 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 ¿Dónde?